casa en el barrio niza antiguo calle 121 el garaje como para cuatro carros el comedor la cocina área de ropas bastante amplia el servicio está ocupado en varias cosas porque están de mudanza el baño de la habitación del servicio una alacena aquí auxiliar para la cocina otra alacena y al lado de la cocina este es como un estudio y la sala y aquí un espacio amplio como para una sala auxiliar una habitación un bar como digo de mudanza por eso varias cosas empacadas y un patio bastante amplio con sus árboles al otro lado de la sala hacia la segunda planta estas casas de niza son bastante amplias en la segunda planta aquí en un estudio tiene acá un área como un estudio auxiliar o una habitación para acondicionar para habitación la habitación principal su baño baño auxiliar para las habitaciones primera habitación primera habitación segunda habitación esta habitación Gracias por ver el video.